Bueno, gracias por la presentación, por la amable presentación, a pesar de la afirmación de tradición, a Luz y gracias a la invitación de Luz y a Miguel, sobre todo, es un placer estar aquí en el IMAS. Entonces, sí, como bien dijo Luz, Lucero, yo trabajo en problemas de control de ecuaciones diferenciales parciales y problemas inversos también de EDP, sobre todo de EDP. La charla que voy a dar ahora, elegí dar una charla bien introductoria, bien como panorámica del tipo de problemas que existen en torno a los problemas inversos, en particular que tienen que ver con modelos matemáticos de la tomografía. Entonces, bueno, una pequeña introducción. Un problema inverso consiste, grosso modo, yo creo que todos ustedes habrán oído hablar del término, se refiere a distintos tipos de problemas, problemas inversos, con distintos tipos de técnicas. En general la comunidad es bien grande de la gente que hace problemas inversos. Ok, en general un problema inverso se dice que uno conoce los efectos de un fenómeno y quiere descubrir las causas, eso es como grosso modo lo que se trata de un problema inverso. Cuando uno dice que conoce los efectos, se supone que hay un fenómeno físico o biológico o algo, uno conoce cómo se comporta cierta transmisión de temperatura, cierta sustancia y quiere descubrir, qué sé yo, el coeficiente del medio que lo hizo comportarse así, por ejemplo, una característica del medio. Entonces uno conoce el efecto y quiere descubrir la causa. Para eso el primer paso a estudiar obviamente es el problema directo, que el problema directo es simplemente el modelo matemático. Entonces, bueno, aquí es básicamente lo que estaba diciendo, que uno en un problema inverso uno quiere descubrir típicamente algo que es propio del modelo, o sea del medio, que lo hace actuarse al fenómeno, lo hace actuar al fenómeno como se actúa. Típicamente, voy a ir directo, hay varias, bueno aquí hay varias áreas aplicadas donde se suelen encontrar problemas inversos, pero voy directamente a problemas inversos en imágenes médicas, en particular el de la tomografía. Quizá todos han escuchado la palabra tomografía, todos saben más o menos de qué se trata. La tomografía, la más conocida es la tomografía de rayos X, que como su nombre lo dice, está compuesto por rayos X. Los rayos X son una onda electromagnética muy concentrada, fue descubierta hace un poco más de 100 años, se supone que es una representación de la primera tomografía que le sacó Rothen a su mujer, a su esposa. Él no quiso, o sea, bueno la leyenda cuenta que fue accidental cuando estaban en el laboratorio de su casa y a partir de ahí, bueno por este descubrimiento Rothen, William Rothen, físico austríaco, obtuvo el premio Nobel hace por ahí, hace 100 años. Y esta tecnología tuvo un rápido, tuvo una rápida aplicación en el diagnóstico médico y también en el tratamiento médico, o sea, en el diagnóstico, lo obvio, para ver si uno está fracturado, ¿de acuerdo? Y en el tratamiento para destruir ciertos tejidos usando rayos X concentrados. Y eso se usó durante mucho tiempo, o sea, a partir de los años 20, qué sé yo, hasta y en los 50 estaba en bastante uso, cuando un físico sudafricano, durante la charla va a ver varias anécdotas como esta, así que vamos a llegar pronto a las matemáticas, en todo caso. Pero durante, igual quiero contar esta historia que es interesante. En los años 50, un físico sudafricano, Cormac, trabajaba como asesor de los médicos, como experto en física, los hospitales requerían un experto que asesorara sobre el uso de sustancias radioactivas y en general de rayos X, ¿de acuerdo? Cormac se dio cuenta que usaba los rayos X pensando que la atenuación en el cuerpo era siempre la misma, indistintamente de qué tejido, ¿de acuerdo? Y si usaba, les repito, para destruir tejidos malignos, típicamente tumores, ¿de acuerdo? Entonces el Cormac, por iniciativa propia, tuvo una muy buena idea, que es la de tratar de usar los mismos rayos X, medir la atenuación para descubrir qué hay al interior del cuerpo humano. Ahora, si bien esa es la aplicación obvia de una radiografía, porque uno tiene una radiografía y sabe que al interior hay un hueso quebrado o no, sin embargo una radiografía es una sola sombra, ¿de acuerdo? Mientras que la tomografía, y es lo que se dispuso a hacer Cormac, es usar muchas proyecciones en distintos ángulos, ¿de acuerdo? Para tratar de descubrir cuál es la densidad de cada punto al interior. Entonces, ese es el principio básico de la tomografía. Hacer muchos rayos X en distintos ángulos, medir cuánto se atenúa, ¿de acuerdo? Y tratar de descubrir en cada punto cuál es la densidad del objeto, la densidad que está directamente relacionada con la atenuación de los rayos X. De hecho, en la práctica, bueno, este es un diagrama, un esquema de la idea, que se avientan rayos X, se miden su atenuación y se obtiene lo que se conoce como un sinograma. Un sinograma es una representación en el plano de los distintos rayos. Entonces, pensamos que un rayo es como una línea recta, y una línea recta va a estar en dos parámetros para determinarla, ¿de acuerdo? Pendiente y ordenada al origen, dos coeficientes. Entonces, podemos representar todas las rectas en un plano, y cada punto va a representar una recta, de manera que un sinograma representa qué tanto se atenúa ese rayo que corresponde al plano, del punto que corresponde al plano. Voy a especificar más la parametrización adelante, pero eso es lo más básico, si consultan sinograma les van a aparecer dibujos como esto, que es lo que directamente es la información que da las atenuaciones de los rayos, es como la información más directa sin hacer ninguna transformación. Sin embargo, si ustedes se han hecho alguna tomografía, o tienen algún familiar que se ha hecho, esta no es la información que a uno le entregan cuando se hace una tomografía, no es el sinograma, sino es algo como esto, una plantilla donde están los tomos, por eso se llama tomografía, tomo que es como corte, y con las distintas características que tengamos en el interior. Ahora, ¿cómo se llega del sinograma, que es la representación de las densidades, a algo tan fino como esto? Bueno, eso viene con el modelo matemático, que es lo que quiero ver a continuación, y para darle, vamos a empezar a darle forma a qué es lo que hace la tomografía y qué significa recuperar la densidad. Entonces, una ley, un principio físico básico que está en el modelo matemático de la tomografía, es la ley de Beer, no tiene nada que ver con cerveza, dice que un rayo se atenúa de manera proporcional a su propia intensidad y proporcional a un coeficiente del medio que está directamente relacionado con la densidad. Entonces, se atenúa directamente proporcional a su propia intensidad y podemos pensar a la densidad del medio. De ahí surge una ecuación diferencial, directamente, porque esto es lo que cambia, y es la intensidad, entonces la derivada es lo que cambia, x estoy pensando como la variable unidimensional en esa recta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que cambia es menos f de x por y de x, donde f es la, podemos pensar lo que es la densidad, ahí le puse la atenuación, técnicamente es el coeficiente de atenuación, pero podemos pensarlo como que es la densidad, simplemente. Más denso, se atenúa más, menos denso, menos. E y es la misma intensidad. Es una ecuación diferencial ordinaria, imagino que no es difícil para ustedes resolverla, es separación de variables, se resuelve directamente, queda un exponencial, ¿de acuerdo? Y queda exactamente, queda un exponencial, donde tenemos que poner una condición inicial y eso en nuestro modelo físico tiene perfecto sentido, porque el rayo se lanza con una intensidad inicial, que lo sabe el aparato, y está dado. Entonces, lo que llamo ahí y cero está dado, de manera que la solución me queda y de x igual a y cero por la exponencial de menos la integral a lo largo de la trayectoria. ¿Correcto? Ahora, como yo voy a… aquí no… solo le puse la integral, se entiende que es la integral en toda la trayectoria, porque cuando sale del cuerpo la intensidad final ya no cambia, ¿verdad? Estoy obviando el hecho de que también hay aire y se atenúa un poquito, pero se supone que ya sale del cuerpo y no se atenúa más, de manera que entonces tengo esa relación. Eso de aquí estoy despejando simplemente la intensidad inicial y la intensidad final, ¿de acuerdo? Entonces me queda la integral de f igual al logaritmo de la intensidad inicial partido por la intensidad final. Esto que acabamos de hacer, que es resolver la ecuación diferencial ordinaria, es básicamente acabamos de encontrar lo que se va a llamar la transformada de radón, o de rayos x. ¿Por qué? Porque pensemos en la lógica del problema inverso. ¿Qué es conocido de esta… esta es una identidad? ¿Qué es conocido de esta identidad en el problema inverso? Lo que es conocido es lo que los aparatos pueden medir, que son la intensidad inicial y final, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es un logaritmo, que se calcula, ¿de acuerdo? De manera… ¿y qué es lo desconocido? Recordemos que la lógica del problema inverso era que queremos descubrir la atenuación o densidad del cuerpo, que es la función f que toma valores en cada punto x del cuerpo. f de x es la densidad, o coeficiente de atenuación, que ya dije que está relacionado, no voy a discutir esa parte, ¿correcto? Entonces, esta relación me dice qué es lo que conozco, ¿qué es lo que conozco? Conozco todo lo que está a la derecha, que es la integral de f. Entonces, conozco la integral de f y quiero descubrir f. Esa es la situación. Ahora, conozco la integral de f en todas las líneas rectas, porque esto se hace para cada línea recta, ¿de acuerdo? Y eso tiene un nombre que se llama transformada de rayos x o de radón. Ahora vamos a ver cuándo se llama rayos x y cuándo de radón. Que es para una función en c0 de R, en c0 pensemos que son las funciones continuas con un soporte compacto. Esto se establece para funciones más generales que eso, lo voy a decir más adelante, pero por lo pronto para fijar ideas pensemos que es continua con soporte compacto, como lo sería una función densidad del cuerpo humano, que si yo, de una parte del cuerpo. Bueno, no exactamente por la continuidad, eso está discutible, pero podemos empezar viendo las funciones continuas. Ok, la transformada de rayos x es una transformada que toma valores en cada recta, estoy pensando en Rn, podemos pensar en R2, para fijar ideas, y que es la integral de la función en esa línea recta, ¿de acuerdo? Esa es la transformada de rayos x o de radón, y por lo tanto es una transformada que toma una función que esté evaluada en los puntos x del plano, pensamos que estamos en R2, y la transformada toma valores en las rectas, ¿de acuerdo? En las rectas, para cada recta tiene un valor distinto, y nosotros queremos resolver el problema inverso que significa invertir la transformada de radón, y eso es como la parte más importante, queremos invertir la transformada de radón, espero que se entienda bien. ¿Por qué? Porque de nuevo, la transformada me da los valores conocidos, invertirla significaría encontrar F, ¿de acuerdo? Ok, aquí vienen varias palabras que aparecen frecuentemente cuando uno estudia problemas inversos, que son las propiedades del problema inverso, que es la inyectividad, la inyectividad corresponde a que dos observaciones iguales correspondan al mismo objeto matemático. En este caso, como la transformación de radón es lineal, eso se reduce a ver que en el cero sea cero, la estabilidad corresponde a ver que si dos observaciones son cercanas, entonces corresponden a objetos matemáticos cercanos, en alguna norma o en alguna topología, ¿de acuerdo? Aquí lo simplifique simplemente diciendo que si P de F es cercano a cero, entonces F es cero. También por la linealidad se reduce a esto, ¿de acuerdo? Típicamente uno quisiera tener F menor, norma de F en algún espacio normado, menor igual que constante por norma de P de F en algún espacio normado. Y de hecho es lo que se tiene, pero bueno, aquí estoy explicando los conceptos generales. Y por último, una fórmula de inversión, que es como lo más importante desde el punto de vista de la práctica, que es recuperar efectivamente F a partir de P de F. Muy bien, ok. Vamos a, lo que voy a hacer ahora es entrar en detalle en qué significa tener las, qué significa la transformación de rayos X, tener las integrales de F en todas las líneas rectas. Por cierto que me pueden interrumpir si alguien tiene algún comentario o duda, adelante. Muy bien. Bien, una pregunta concreta, ¿cómo se parametrizan, cómo se parametrizan las rectas? Una manera, lo que escribí aquí funciona para todas las rectas en Rn. Podemos pensar en θ, el vector que me da la dirección de la recta, ¿de acuerdo? Lo que eso correspondería a muchas rectas, todas las rectas paralelas. Y luego fijo un X que esté en θ ortogonal, intersección en la misma recta. Si se lo imagina, ¿no? Si tengo θ, pensando en R3, θ ortogonal sería el plano ortogonal a θ. Entonces ese plano corta la recta en un solo punto. Entonces esos datos me determinan completamente la recta. Eso está, nos saltamos a lo que está aquí abajo, eso está definido por 2 por n-1 parámetros. Si pensamos para fijar ideas, que es n es 2, esto me queda simplemente 2. Porque una recta, ya habíamos dicho que está parametrizada por 2 parámetros. Así como está parametrizado aquí, sería el ángulo, o sea, el vector unitario, que se identifica con su ángulo, y la posición, que serían los 2 parámetros. En general, esto nos da para reflexionar de que el problema de conocer la transformada de radón, antes de saber si se puede invertir, podemos pensar si formalmente está sobredeterminada. En la idea de que si uno tiene tantas ecuaciones como incógnitas, o más o menos. En este caso, el que la transformada esté definida por 2 por n-1 parámetros, nos dice que está sobredeterminada para n mayor igual que 3. Si n es 2, está determinada exactamente dos parámetros, y buscamos una función en R2 que está dada por dos parámetros. Y está sobredeterminada para n mayor. Eso no nos da ninguna seguridad de que se puede invertir, pero nos dice que es probable, porque tengo más información, tengo más ecuaciones que incógnitas. Pensándolo así, como una analogía. Ok, y bueno, la transformada es, como está ya escrito, ya lo vieron, es x más t, teta, donde t va variando. Porque x es un punto que me tomé posicionado en la recta, y t, teta, es mover un parámetro unidimensional a lo largo de la dirección teta. Entonces nada, bueno, eso es la parametrización. Y aquí viene una información importante, lo que uno conoce como transformada, se detuvo de nuevo, lo que uno conoce como transformada de radón, es la transformada, se detuvo de nuevo la proyección, aquí estoy avanzando y no avanza acá. Lo que uno conoce como transformada de radón, es la transformada en un hiperplano del espacio, de Rn. ¿De acuerdo? Los hiperplanos son las variedades lineales, o subespacios de dimensión n-1, de manera que en R2 coincide un espacio vectorial de dimensión 1, son las rectas, de manera que en R2 la transformada de rayos x y la transformada de radón coinciden. En R3 no coinciden, habría dos tipos de transformadas, la de rayos x, que serían todas las rectas en el espacio, y la de radón, que sería hacer la misma situación, pero en vez de integrar en la recta, integrar en un plano. ¿De acuerdo? Entonces, la transformada de radón, es lo que está ahí definido. Para cada hiperplano en Rn, que es un subespacio vectorial trasladado, por eso le pongo afín de dimensión n-1, yo puedo definir lo que es la integral en ese hiperplano. ¿De acuerdo? Para fijar ideas, podemos pensar perfectamente en el caso n igual a 2, donde las dos nociones coincidan. De manera que en la literatura, van a encontrar indistintamente transformada de rayos x, transformada de radón, como lo mismo. ¿De acuerdo? Ok. Y la parametrización, está dada por esa relación. Cada hiperplano, se puede escribir como todos los x, tales que x.θ, es igual a p, donde p es la distancia del hiperplano al origen. Piensen que si p es cero, me queda x.θ cero, que serían todos los x ortogonales al dirección teta, que es justamente, bueno, vector y plano ortogonal. Y si p se mueve, va quedando todos los hiperplanos, va llenando todo el espacio con todos los planos paralelos. ¿Correcto? Esto se, en R2, en R2, esa última es la parametrización que más se usa. Bueno, ya dije, la transformada de radón y la de rayos x coincide, y esa es la transformada que más se usa. Para cada recta en Rn, bueno, ahí debiera ser R2, para cada recta en R2, existen teta, que es su vector ortogonal, y p, su distancia al origen, tal que la recta es x.θ p, p es cero, ya dije que es una recta que pasa por el origen. Muy bien, y la parametrización que se usa, es esta. Esto es como verán en la literatura, las cuentas que uno hace con transformada de radón o de rayos x, en R2 es así, que si se fijan es f por p teta, si se lo imaginan, p teta está en la recta, y luego t varía a lo largo de teta ortogonal, que es la dirección de la recta. ¿De acuerdo? Eso es simplemente parametrizar la línea recta. Muy bien, hasta ahora nada más le hemos dado cara matemática a la transformada, y es algo con lo que podemos hacer cálculos, y es algo que sabemos en qué tiene valores. Uno no piensa, para hacer cuentas, uno no piensa en chi como la recta, sino piensa en los parámetros que la definen, que son teta y p. Y más fácil, teta, para no pensarlo como punto de S1, lo piensa como su ángulo, porque para cada ángulo entre 0,2pi hay un ángulo, para cada vector en S1 hay un ángulo, ¿de acuerdo? De manera que la transformada de rayos x o de radón, la podemos pensar como evaluada en 0,2pi cruz r. ¿De acuerdo? Bien, una propiedad, esto es bien interesante porque entra en juego transformaciones que les serán conocidas, es la transformada de Fourier. Una propiedad bien básica de la transformada de radón es la siguiente, yo puedo escribir, usando la transformada de Fourier, si yo escribo simplemente lo que es la transformada de Fourier en r teta, me queda simplemente la integral de f, bueno, por la exponencial compleja que todos conocemos, y aquí, bueno, no voy a explicarlo en detalle, pero si aquí, r n, pensemos para fijar ideas, r2, lo, 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 como integral en todas las rectas, que son ortogonales a teta, y luego, y luego variamos s, ¿de acuerdo? O sea, pensamos en un teta fijo, para, el teta está fijo, todas las rectas ortogonales a teta, paralelas, s está variando, ¿de acuerdo? Entonces eso llena todo el plano, de manera que esa recta, esto es nada más escribir, la integral como en dos partes, y aquí, de aquí para acá, es usar simplemente, que, x punto teta, en cada una de esas rectas, es s, esa es la distancia del origen a la recta, bueno, haciendo las cuentas, uno hace aparecer, aquí, nada más y nada menos, que la transformada de radón, o de rayos x adentro, ¿de acuerdo? Obviamente se nos puede escapar un detalle, pero simplemente piensen, créanme que separando la integral, aquí no he hecho ninguna cuenta más que, utilizar la integral en distintos órdenes, llego, a que la transformada de Fourier, es lo mismo que la transformada de radón, aplicado, por otra transformada de Fourier, solo que esta transformada de Fourier, es unidimensional, ¿de acuerdo? Y tengo entonces, que la transformada de Fourier, de la función, es la transformada de Fourier, unidimensional, de la transformada de radón, eso nos da directamente, muchas propiedades de la transformada de radón, que vienen directamente de la transformada de Fourier, en particular, la inyectividad, ¿de acuerdo? Que ya habíamos dicho, que era la primera pregunta, en nuestro problema inverso, la inyectividad, en la inyectividad, recuerden que queríamos, que si la transformada de radón, de una función es cero, nos preguntamos si f es cero, bueno, aquí es directo, ¿de acuerdo? Porque si esto es cero, su transformada de Fourier es cero, y por la inyectividad, de la transformada de Fourier, f sería cero, ¿de acuerdo? De donde tenemos la inyectividad, de la transformada de radón. Bueno, muy bien, y eso es una propiedad en general, de la transformada de radón, o de rayos X, en cualquier dimensión, por cierto, voy a ver otro poquito, algo más, más allá de la propiedad general, de la inyectividad, para avanzar, en cuanto a, cómo se invierte, la transformada de radón, porque queríamos, queremos tener una fórmula, que invierta, efectivamente, más allá de decir, que es inyectiva, uno puede introducir, esto es, creo que se puede comprender, bien intuitivamente, es la transformada de radón adjunta, la transformada de radón adjunta, va ahora, antes íbamos del espacio, una función en el plano, a una transformada que tenía valores en las rectas, la transformada de radón adjunta, toma valores, toma funciones que están evaluadas en rectas, y las asigna a una función que esté evaluada en puntos, intuitivamente, es como, dado un punto X, me fijo en todas las rectas que pasan por X, y entonces, integro, como quien dice, en todo ese conjunto de rectas, no voy a entrar en detalles, simplemente hay que tener una medida en el conjunto de rectas, eso no es nada difícil, teniendo en cuenta que ya, recordemos que las acabamos de parametrizar, las líneas rectas, entonces las rectas, es como 0, 2 pi cruz R, ¿de acuerdo? Vamos, el espacio de rectas tiene dimensión 2, y como en el plano, podemos hacer cálculos con ellas, porque simplemente tomamos sus parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso hay que precisarlo, pero esa integral está bien definida, y nos da una suerte de candidato para invertir la transformada de radón, si simplemente aplico, tengo que mover aquí de vez en cuando, para que no se desaparezca, simplemente, aplicar la transformada de radón, y luego la transformada de radón adjunta, eso es lo que en la literatura, en las aplicaciones se le conoce como retroproyección, backproyección en inglés, que consiste en, bueno, lo que acabo de decir, fijarte en un punto y ver todas las rectas que lo atraviesan, cuánto vale la transformada de radón de donde viene, eso se obtiene, si ustedes buscan en la literatura, eso es un candidato a invertir, solo que aparece muy borroso todo, ¿por qué? porque un punto que está alejado, suponiendo que este es el dibujo original, un punto que no toca al cuerpo, un punto por acá, igual hay rectas que pasan por ese punto, que tocan al cuerpo, ¿correcto? de manera que cuando haga la retroproyección, aquí va a haber grisecitos, porque son puntos que pasaron por ahí, bueno, pero van a estar más grises que los que acá, porque los puntos de aquí, hay muchas rectas que pasan por el cuerpo, vamos, todas ellas, durante más tiempo, de manera que la integral vale más, bueno, así todo sucede, que esto, así tan sencillo como se define, es un algoritmo para reconstruir, solo que me da una imagen, más borrosa, en el sentido de que está todo como más suave, no se notan los contrastes entre negro y blanco, por así decir, ¿de acuerdo? en el lenguaje de las aplicaciones, de la inversión de la transformada de radón, esto se conoce como retroproyección, y falta algo que se llama filtrar, filtrar es hacer desaparecer, este leve cambio de negros a grises, matemáticamente significa derivar, porque cuando uno deriva, una función pierde regularidad, ¿de acuerdo? se notan los contrastes, ¿correcto? entonces, bueno, sucede que si uno, ya no lo voy a hacer, pero si uno continúa haciendo las cuentas, usando esta transformación, y aplica la transformación de Fourier inversa, va a llegar, a aparecer una derivada, menos la plasiano a la n-1, para fijar ideas, habíamos dicho, pensemos que n es 2, de manera que si n es 2, ahí me queda, ¿qué? menos la plasiano, la plasiano, pensemos la segunda derivada, ¿de acuerdo? la suma de las segundas derivadas, a la menos, a la que? a la 1 medio, ¿de acuerdo? van a decir, bueno, eso no tiene sentido, porque es un medio extraccionario, ¿de acuerdo? bueno, si tiene sentido, vía transformaciones integrales, justamente, que se obtienen vía Fourier, ya no voy a entrar en detalle ahí, pero, simplemente les diré, que son operadores, que generalizan los operadores diferenciales, que se obtienen vía Fourier, pero que comparten, que tienen muchas propiedades derivadas, de la misma forma que tienen las derivadas, en particular la pérdida o ganancia de regularidad, si la plasiano tiene derivada de segundo orden, si estuviera la 1 medio, es como si estuviera derivando una vez, de manera que se pierde regularidad de un grado, eso coincide con el grado de regularización, que efectúa la transforma de radón. Ok, bueno, ya no voy a entrar más en detalle de eso, pero simplemente diré que estas fórmulas, son las que se utilizan, bueno, se llama Filterback Projection, que sería como retroproyección filtrada, el filtrado significa hacer eso, hacer aparecer los contrastes, matemáticamente, créanme, significa que aparece una derivada, y son algoritmos que se usan para la reconstrucción. de los más usados. Ok, eso da una primera respuesta a la resolución del problema inverso completo, porque es un algoritmo de reconstrucción. ¿De acuerdo? Hay otras propiedades, creo que me voy a saltar esto, es el teorema del soporte, igual es muy interesante, me dice que en realidad no necesito todos los datos, todas las rectas, para obtener información de la función. Me dice que si tengo un compacto convexo, y la transformada es cero, afuera del compacto, entonces la función es cero, lo que uno esperaría, la función es cero afuera del compacto. De manera, esto es bastante útil, digamos en la práctica, porque eso significa que si tengo un objeto convexo, y no me interesa recuperar lo que hay adentro, basta considerar las rectas, que no pasan por ahí, basta irradiar rayos X afuera de ese órgano, o ese marcapasos, o qué sé yo, que no quiero tocar. ¿Ok? Y el resultado es la inyectividad. Ok, bueno, los que lo leyeron de manera completa, y dice F en S, que es un espacio en S de ARN, funciones de Schwartz, que son funciones que decaen rápidamente. Esa es la hipótesis precisa. Pero bueno, voy a seguir avanzando. Aquí les quiero contar que, básicamente todas las cuentas que hemos hecho, incluidos los algoritmos de reconstrucción, bueno, sí las descubrió el físico Corma, que les conté, que trabajaba en Sudáfrica, en realidad las redescubrió. Todo esto ya estaba estudiado, por un matemático de hace 100 años, contemporáneo al de los rayos X a Rothen, que había estudiado la transformada, y por eso se llama transformada de Radon. Se habrán preguntado por qué se llama así. Johann Radon, matemático austriaco, estableció, bueno, el modelo matemático, a él no le importaba, me parece que no tenía ningún interés en lo que era, de verdad, un rayo, atenuación, si eran teoremas de transformaciones integrales. Estableció la transformada de Radon, sus distintas variantes en distintas dimensiones, sus fórmulas de inversión, y bastantes generalizaciones. No es difícil pensar que así como uno está pensando en un espacio de rectas, en R2 o en R3, es posible generalizar a otros espacios, a otras variedades más generales, que ya no sean variedades de rectas. Si alguien te ha interesado en eso, busque variedades grasmanianas, y los libros clásicos de transformada de Radon, tratan de las transformadas de Radon en espacios mucho más generales que simplemente espacios de rectas. ¿De acuerdo? Eso fue un interés, obviamente, puramente matemático, que era lo que tenía Radon, un interés puramente matemático, estableció la transformada de Radon, sus inversiones, y esto, de manera muy interesante, se redescubrió por Cormac, que era el físico que les conté hace rato, es el primero de la foto, y por otro personaje, que es un ingeniero escocés, Hounsfield, que es el segundo, con sus prototipos de tomógrafo, ellos fueron los dos primeros que hicieron un prototipo de tomógrafo. Cormac era algo específico para el cerebro, Hounsfield era algo más elaborado, porque de hecho Hounsfield lo hizo con la ayuda de una empresa muy importante en Inglaterra, que se llama EMI, ¿les suena? ¿Qué es la empresa EMI? ¿Qué es? De los discos, exactamente, en estos días, creo que solo se dedica a eso, a imprimir discos, en su tiempo era electric and musical instruments, entonces hacía música, instrumentos musicales y tecnológicos, etcétera, y la leyenda cuenta que pudo financiar el proyecto de Hounsfield, gracias a que en esos años, estamos hablando de los años sesentas, tuvo una bastante entrada de dinero, gracias a un grupo de cuatro ingleses que tuvieron bastante éxito, John Lennon, Paul McCartney, no sé si los conozcan aquí los jóvenes, no, sí, gracias, todo coincide, todo parece indicar que, obviamente, los Beatles, sí coincidieron en tiempo con esta inversión grande que hizo EMI a Hounsfield, que, repito, fue el primer prototipo de tomógrafo, unos años después, bueno, ahí está escrito, en el 79, les dieron el premio Nobel de Medicina a Cormac, el físico, y Hounsfield, el ingeniero, de verdad, nadie se acordó, bueno, sí se acordó, o sea, obviamente no le iban a el rayo, el premio Nobel, pero si leen el discurso de Cormac, de entrega del premio Nobel, es muy interesante, porque le pone mucha importancia a la investigación fundamental, y le dice que en el fondo él es más matemático, como Radón, y recuerda a Radón, así que, bueno, lo pueden buscar, está en internet, el discurso de aceptación del premio Nobel de Cormac. Ok, y bueno, el cuarto aquí de la foto era Rothen, que descubrió los rayos sexos, es el cuarteto, que está involucrado aquí. Ok, bueno, más allá de esto, les conté las propiedades más básicas, de parametrización, inyectividad, inversión de la transformada de Radón, pero bueno, esto es bien clásico, en el sentido de lo que se conoce de transformaciones integrales, fuera de ahí, hay muchos problemas abiertos, mucha investigación en curso, aquí escribo algunas generalizaciones de lo que he contado, hay transformaciones más generales, por ejemplo, la transformación de rayos X atenuada, también hay, bueno, cada uno tiene, es un modelo para un problema inverso distinto, también algo muy importante, hay problema inverso para datos incompletos, que es la pregunta obvia, si no conozco todos los rayos X, bueno, en la práctica nunca conozco todas las rectas, siempre es una aproximación, pero el problema de datos incompletos se refiere a varios fenómenos que tienen que ver con, por ejemplo, si conozco solo los rayos X entre cierto sector angular, por ejemplo, puedo recuperar el objeto, o si conozco los rayos X que provienen de un subconjunto de Rn, por ejemplo, el que está ahí en R3, ya vimos que la transformada de Radon es sobredeterminada, entonces tiene chance de que esto sea así, y si, bueno, hay resultados en tal sentido, conozco los rayos X que vienen, vamos, una subvariedad de toda la variedad de las rectas. Ok, lo que quiero contarles a continuación es la relación que hay entre la transformada de Radon, que es una transformada integral, con un tipo de ecuaciones diferenciales parciales bien sencillas, que es una ecuación de transporte. Una ecuación de transporte, esto se conoce como ecuación de transporte estacionario, es un poco contradictorio, pero una ecuación de transporte es simplemente una ecuación con una sola, de primer orden. Entonces, pensemos simplemente en lo más sencillo, theta punto gradiente de U igual a cero, eso quiere decir que U tiene derivada cero en la dirección theta, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que U es constante en esa dirección, eso se conoce en general como el método de las características para resolver ecuaciones como esta, o un poquito más complicadas. Y eso quiere decir que entonces yo, para resolverla, como U es constante, simplemente tengo que ver cuánto vale en una parte del borde. aquí le estoy poniendo en la parte del borde donde la normal punto theta tiene un producto escalar negativo, eso quiere decir como donde el theta, pensándolo como un rayo con dirección, está entrando al dominio, ¿de acuerdo? Entonces, si impongo condiciones ahí, la transformada, la ecuación de transporte está bien puesta y no hay ningún problema, esto es la ecuación más sencilla, es prácticamente una Edo. Y si tenemos un lado derecho, ahora voy a poner un diagrama para que se entienda bien quién es el punto donde se tiene producto escalar negativo, pero, y si tengo un lado derecho, ya U no va a ser constante, pero vamos a tener que integrar el lado derecho, ¿de acuerdo? Y aparece justamente la integral del lado derecho en un pedazo de la recta donde X menos T theta pertenece a omega. Prefiero pasarme a este dibujo, bueno, espero que se entienda un poco, pero es theta está dada por esa dirección, este segmento de recta U es constante, entonces U solo tiene que tener aquí un valor prefijo, le pongo el valor predeterminado 0, de manera que en toda esta recta, aquí la normal punto theta da positivo, en toda esta recta está evaluando CF, es donde tengo que integrar F y así para todos los ángulos, la solución de una ecuación como esa es simplemente las integrales de F en todas las rectas, si digo para todos los theta, entonces para todas las rectas. Entonces, ¿qué aparece? Pues lo que ya estudiamos, lo que hemos venido estudiando, que es la transformada de radón, si yo varío en todos los ángulos, la transformada de radón de F, ¿de acuerdo? De manera que es posible replantear el problema inverso de invertir la transformada de radón usando una EDP. ¿De acuerdo? Prefiero no entrar más en detalle de esto, pero simplemente les cuento que esa vía de acción es bastante útil, bueno, esta es una que me gusta mucho porque yo como hago ecuaciones diferenciales parciales, esta es una vía de estudio para, muy útil para estudiar generalizaciones de la transformada de radón como la transformada de radón o de rayos X atenuada, donde aparece aquí un misterioso coeficiente, en la EDP ese coeficiente aparecería como un coeficiente de orden cero en la ecuación, o sea, aparecería teta punto gradiente de U más mu u o sea, como un potencial uno que le llama potencial y bueno, eso da menos miedo que verla transformada con el término integral y mu en fin, lo que les quiero decir es que hay técnicas de ecuaciones diferenciales parciales para estudiar este tipo de problemas inversos ok y de hecho bueno, lo que les voy a contar a continuación aquí con esto quiero terminar me voy a saltar esta parte voy a pasar directamente a otro tipo de EDPs esto quizá va a estar más corto ya que estamos hablando de ecuaciones diferenciales parciales para contarles otro tipo de problemas inversos que uno estudia justamente recuperando justamente donde intervienen coeficientes de orden cero como el que les acabo de contar que aparece aparecen ecuaciones aparecen en problemas inversos de problemas en evolución problemas en evolución es problemas en los que interviene el tiempo para fijar ideas voy a pensar en la ecuación de ondas si yo tengo la ecuación de ondas que está ahí tenemos una ecuación de segundo orden dos derivadas en tiempo dos derivadas en espacio y con condiciones iniciales de frontera y del lado derecho un problema inverso muy estudiado es el problema inverso de recuperar un coeficiente p a partir de una observación de la solución yo solo observo la solución en un pedazo de la frontera y quiero recuperar p de acuerdo p es parte constitutiva de la ecuación entonces claro el no conocer p significa que no conozco la ecuación completa claro pero si conozco una solución de acuerdo entonces esa solución observo su derivada normal no la observo toda observo solo su derivada normal en una parte de la frontera de acuerdo entonces de nuevo aquí espero que se entiendan las mismas preguntas análogas a lo que nos hicimos con la transformada de radón se plantean en este tipo de problemas inversos ok los mismos preguntas que uno se hacía sobre la estabilidad la unicidad y la estabilidad de la transformada de radón uno se los hace para este problema inverso y para bueno casi en general para cualquier otro y podemos hablar de la unicidad o la estabilidad observación aquí se trata de un problema inverso de una sola observación a diferencia de la transformada de radón en la que tengo muchas observaciones en todas las rectas idealmente aquí solo conozco una solución como si el experimento sea cual fuera en este caso es la ecuación de ondas se corriera una sola vez ¿de acuerdo? claro ahora tampoco es que sea magia no es que solo conozco si bien conozco un solo experimento este es un problema en evolución así que se conoce en un intervalo de tiempo ¿de acuerdo? eso hace sentido con el hecho de que la transforma de radón claro como es un problema estacionario requiero muchas observaciones ok ¿cómo se resuelve este problema inverso? ahí voy a contarles las partes más importantes de un método para este tipo de ecuaciones que es el método de Booking-Klivanov que consiste en los primeros pasos son bien sencillos considerar dos soluciones una solución que viene de un potencial P y otra que viene de un potencial Q y ver qué ecuación cumple la diferencia es un approach bien sencillo casi ingenuo que uno haría que es como lo que uno primero hace cuando quiere comprar dos soluciones cuando si ustedes escriben I en la ecuación como la ecuación es lineal va a quedar la diferencia en los lados derechos excepto por esta parte porque aquí tienes que elegir si pones Q o si pones P si pones Q entonces te va a sobrar el otro y entonces del lado derecho te va a quedar P-Q multiplicando al U-P vamos esto es hacer la cuenta simplemente y te queda P-Q que multiplica a UP ahora lo interesante es que en términos del problema inverso lo que queremos ver si es cero si es pequeño es esto porque es lo que queremos recuperar de acuerdo entonces esto se ha reducido a un problema inverso de identificar la fuente o una parte de la fuente le hace el lado derecho de la ecuación en términos de la observación de acuerdo que es un approach bastante utilizado en distintos tipos de problema inverso observarán que las condiciones iniciales y de frontera son cero ¿por qué? pues porque restamos dos ecuaciones dos soluciones que tienen las mismas condiciones de borde ok entonces todo se ha reducido a este problema inverso que es como les digo de recuperar la fuente y un paso que uno puede hacer es derivar en tiempo aquí ya va apareciendo más magia esto pero uno deriva en tiempo simplemente porque uno ya sabe qué herramienta va a aplicar que para los que los enterados son desigualdades de Carleman que son desigualdades de energía pero ponderadas por funciones en cierto espacio pero bueno no me adelanto fíjense si derivo en tiempo simplemente lo que ocasiono es que me quede la derivada en tiempo de la trayectoria en r y aparezca una condición inicial que lo que tenía antes como el lado derecho claro porque si derivo en tiempo zt era lo que la condición de borde de lo que valía antes ¿de acuerdo? o sea aparece fr en condición inicial y del lado derecho aparece fr derivado en tiempo recordarán que f es p menos q la diferencia de los potenciales que solo depende de x punto técnico importante si depende del tiempo no se puede hacer esto ok y esto es básicamente el final del método porque lo que sigue aquí es aplicar desigualdades de energía bueno desigualdades de tipo Carleman que son capaces de estimar la condición inicial en términos de todo lo demás de la ecuación en particular del lado derecho esto quiere decir lado derecho y una derivada normal que es como un dato sobredeterminado es la observación ¿de acuerdo? y esto básicamente resuelve el problema salvo que ustedes se habrán dado cuenta f que es lo que quiero recuperar aparece tanto en la condición inicial como en el lado derecho entonces no hemos recuperado nada si es que es así sin embargo un punto técnico bien importante de las desigualdades de Carleman es que estos son desigualdades parametrizadas por un parámetro no voy a entrar en detalles pero simplemente decirles que el parámetro que aparece que acompaña al lado derecho es más chiquito este término es más chiquito que C1 de ese o sea se va a cero cuando el parámetro se hace grande entonces lo que lo que dice ahí es que eso se puede absorber por el lado izquierdo lo que significa que esto vamos que esto se hace menor igual que un medio esto de acuerdo y se pasa restando y sigue quedando un medio de lo que ya había de manera que tengo la misma desigualdad sin el lado derecho ok bueno en resumidas cuentas esto para la ecuación de ondas ahí les pongo la literatura que existe con los métodos bueno no no tiene caso que veamos todos los papers nada más les cuento que que se sabe para la ecuación de ondas se sabe que la parte en la que podemos observar la parte en la que queremos observar no necesariamente es toda la frontera pero sí una parte que contenga más de la mitad de la frontera de manera precisa tiene que el gamma 0 que es mi zona de observabilidad tiene que incluir un conjunto de esa naturaleza para algún x0 ahí intenté hacer un diagrama si se fijan son los x tales que x menos x0 que es ahí está x0 de manera que para cada x x menos x0 es el rayo punto la normal es positivo no cuesta darse cuenta que estos son los puntos tales que x menos x0 hace ángulo menor que 90 grados menor que pi medios con la normal de manera que es como la cara oculta del objeto a partir si uno lo ve desde x0 de acuerdo que conviene si uno aleja x0 esta zona del borde se hace más más pequeña o más grande más pequeña verdad se va acercando a la mitad nunca llega a la mitad pensando que es una esfera un círculo perfecto pero se acerca todo lo que queramos a ella bueno si la geometría es más complicada va a ser más complicada etcétera pero en términos cualitativos se encuentra ese resultado y es como no se piensa que haya un resultado mejor que este para ondas porque por el fenómeno de las ecuaciones de ondas que se transmiten con velocidad finita si uno observa en una parte muy chiquita por ejemplo pensar algo por aquí nada más si no observa aquí uno no es difícil pensar que haya ondas concentradas que estén viajando entre un punto de aquí y de acá y de manera que una zona muy lejana no la puede observar ¿de acuerdo? eso eso se puede explicitar lo que uno considera como rayos que son ondas muy concentradas son soluciones de la ecuación de ondas se comportan como soluciones de la óptica geométrica o sea quiere decir que rebotan de acuerdo a las propiedades de la óptica geométrica de manera que un rayo podría estar rebotando aquí indefinidamente y nunca lo observaría ok de manera que esto es más o menos sharp no podría uno no hay un resultado mejor ok voy a terminar contándoles una generalización de este problema exactamente este problema que les acabo de contar pero una generalización a cuando el coeficiente principal es discontinuo eso quiere decir como si tengo una tengo dos medios en los que se propagan las ondas de acuerdo tengo dos medios tengo un gran salto en medio está dado el salto está dado por dos coeficientes constantes en cada subconjunto de manera que mi ecuación de ondas se comporta como dos ecuaciones acopladas por la frontera común de omega 1 y omega 2 que llamo la interfaz entonces bueno lo primero que les cuento es que es uno se pregunta bajo qué hipótesis puede resolver el problema inverso para qué hipótesis para la interfaz para qué hipótesis para el A1 y A2 que son distintas velocidades de la onda representan velocidades al final de acuerdo y no es difícil pensar en que hay va a haber geometrías y situaciones que uno no va a poder recuperar nada la más fácil de considerar es esta una interfaz no convexa por un razonamiento parecido al que le intenté explicar hace un momento que es de rayos que por la configuración se puedan quedar atrapados en la interfaz y nunca tenga yo observación en la frontera de acuerdo intuitivamente repito siempre está la idea de que en la frontera tengo que tener la información de todo porque quiero recuperar la ecuación de acuerdo y bueno también hay contraejemplos cuando los cuando las velocidades tienen un salto que me haga que el rayo la mayoría del rayo se queda en la frontera más que se refleje hacia afuera de acuerdo bueno eso corresponde a construir soluciones de la ecuación de ondas que sean ondas bien concentradas y eso bueno existe en la literatura y pongo una referencia que se puede ver que bajo ciertas hipótesis no hay por donde resolver el problema entonces la pregunta es ¿habrá alguna hipótesis en la que sí? entonces nada bueno les cuento aquí un trabajo en el que sí probamos que si la interfaz es convexa y las velocidades tienen el salto correcto que haga que la información fluya hacia afuera por así decir eso quiere decir que la velocidad afuera es menor entonces se resuelve el problema inverso yo no pongo el teorema general pero simplemente quiero contarles la hipótesis que es acorde a la intuición que hemos tenido por los contraejemplos bueno y después otros problemas inversos que hemos estado estudiando un problema inverso que tiene que ver con una ecuación unidimensional para el Sedeamil y Timochenko que modela la propagación de ondas en vigas ¿de acuerdo? esa es la dificultad es que es un sistema de dos ecuaciones porque hay dos parámetros en la viga que es el movimiento así digamos rotacional y hacia arriba y hacia abajo pero bueno son sistemas de ecuaciones de ondas y más bueno más interesante también muy interesante desde el punto de vista geométrico de las hipótesis estamos creo yo creemos que se puede generalizar a cuando la interfase es estrellada que la interfase estrellada quiere decir que hay un punto al interior que puede que su rayo intersecta la frontera solo en un punto o sea que es como una estrella entonces se pierde la convexidad pero no tanto como en el primer dibujo que mostré que hay un contraejemplo de acuerdo una interfase estrellada no detendría la información porque no se podría quedar vamos uno tendría una intuición que si se puede y bueno los cálculos al final los cálculos hay que serlos pero en general muestran que si se pueden eso estamos trabajando eso es todo lo que quería contarles espero que haya comprendido y gracias por asistir al coloquio de análisis nos veremos en el futuro estén pendientes sobre los siguientes coloquios